Es correcto, es momento de revisar la tabla de posiciones que tiene un flamante líder en la semana de su aniversario deportivo. Municipal celebra con 23 puntos líder absoluto y único del torneo, le sigue Alianza Lima, quien cedió puntos en Ayacucho, pero está a un punto nada más. Tiene 22 con 20 puntos, Melgar de la equipa y Real Garcilaso con perfectas opciones para lograr el título. Y ya con 18, Unión Comercio y Esporte y Cristal cerrando la primera parte de la tabla. Es correcto, en la casilla número 7, Sport Loreto tiene 17 puntos, lo sigue César Vallejo con 16, el Juan Aurich Cienciano y Sport Huancayo están empatados con 15 unidades y después Alianza Atlético lo sigue con 12 puntos. Así es, ya en la parte final de la tabla, Ayacucho Fútbol Club tiene 11 puntos, al igual que León de Huánuco con 10, UTC y la Universidad San Martín Universitario. Va tocando fondo ya con una victoria, con una derrota contundente en casa por 4 a 1, tiene tan solo 9 puntos, es el colero del campeonato. La próxima fecha, Real Garcilaso recibe a Sport Loreto la 1 y cuarto del martes 28 de julio de mañana y continúa con 4 partidos estupendos porque Deportivo Municipal buscará defender la punta recibiendo en Villa El Salvador, nada menos que Ayacucho Fútbol Club. Así es, continúa la jornada del día de mañana con el encuentro entre César Vallejo y UTC y también con el partido entre San Martín y Unión Comercio. Correcto, la jornada continúa el día miércoles 29 de julio cuando Sport Huancayo reciba Universitario de Deportes a las 11 de la mañana y lo propio a Galeón de Huánuco recibiendo nada menos que Sporting Cristal a la 1 y cuarto. El miércoles también se enfrentarán el Juan Aurich con Alianza Atlético y Alianza Lima recibirá al Cienciano del Cusco. La próxima fecha, Real Garcilaso.